a ver que me quieres decir que me quieres decir habla pues habla que paso que me quieres decir híjole hermano nunca vas a estar quieto tu quiero ver como te vas a dar vuelta dale 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 eso muy bien muy bien hecho ahora sigue el otro ahora ya se dio vuelta a ver ven por acá ahora ven Jonathan Jonathan ven ven jajaja mira que tengo aquí mira Jonathan híjole que cosita más hermosa que cosita más hermosa